La luna ya se metió 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 No, nada, cuidado, no te toques. Ay, con su bombón. Mordida del hijo, claro, que el hijo haga el sacrificio. ¡Felicidades! ¡Felicidades, hermano! ¡Que no hace un montón que no te veo! ¡Estúpido! ¡Carado! ¡Carado! ¡Felicidades! 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 ¡Bravo! Me deben la vida, me deben la vida. Y yo estoy haciendo por ustedes, esto para todas las fans. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Vicky! ¡Algo humilde, algo humilde, tranquilo! Bueno, no sé qué decir. Besos a todos, gracias por venir. Gracias por venir, besos a todos, nos quiero escuchar. ¿Qué es eso que lo escucharon? Es su chícharo, es la boca de la boca de los niños. Espero que les haya pasado muy bien. ¿Cuál es la coñera? Ya se acabó. Ya veo, puedo comer un pedazo de pastel. Un besito. Se quedan míticos. Se quedan míticos. No, las quiero, las quiero. Cada uno de ustedes es importante que hayan estado aquí. Gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Diego está tramando qué pedirle a Victoria está tramando qué pedirle Víctor te está esperando la gente Vaya agradece por la familia por favor Vaya 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 Ilustres Bueno Marcela Bueno Marcela Ilustres Bravo 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 Uno Uno Vaya Cristo Porque Porque Estamos Estamos En resultados Más , ¡Pasé! 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 ¿Con quién hablas? Con toda la gente del sur ¡Es super ¡Sola! ¡No es la tecnología! ¡Todo el sol no sabe lo que le explora! ¡Y hasta disfruto de la morfura que hay en mí! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Gracias a ustedes! ¡Besos!